saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de ligas de unión el continuamos la aventura de la cripta buscando la reliquia familiar nuestro aguerrido grupo ha caído en unas catacumbas que encontramos en el vídeo anterior y nos pedía las normas que ya las he leído y funcionan como van que preparáramos el mazo de cuevas y tirásemos un dado de cuatro y robásemos no hay cuatro más una carta que iban a hacer las catacumbas en las cuales caemos pues sale un tres con lo cual vamos a robar cuatro cartas pues una dos tres y cuatro cartas resto a la caja voy a preparar muy bien a continuación tenemos que coger la carta de misión secundaria y barajarla con las demás cartas pero antes cogemos una carta de aquí al azar esta misma por ejemplo y la dejamos aparte y barajamos así que voy a proceder a hacer un pequeño relajado y ponemos esta encima muy bien una vez hecho el proceso cogemos la carta que habíamos dejado aparte y colocado encima y la revelamos tenemos que colocar la loseta r56 que nos dice en lugar de la esperada oscuridad esta habitación está iluminada por muchos cristales por una vez se puede pisar tranquilo los hongos pueden ser recolectados ver la carta de cristales para proceder con ellos bueno pues ahora miraremos pero hay que tirar primero colocar la loseta luego colocar a los héroes al azar porque caen al azar santa en en posiciones diferentes y lo siguiente es tirar por encuentros que en las catacumbas el nivel de amenaza es mayor se tiran por encuentros con 60 en las habitaciones cuevas y en los pasillos hay un 40 por ciento por lo cual vamos a tirar en la tabla de encuentros a ver que nos sale un 97 con lo cual no tenemos encuentro aquí en la cueva de cristal también hay que señalar que las reglas del juego de las cavernas indican que no se utilice el mazo de eventos porque hay algunas cartas que si bien la mayoría funciona bien hay algunas que pueden entrar en conflicto con con la exploración en las cuevas y catacumbas de acuerdo por lo tanto no vamos a utilizar el mazo de eventos ni la regla de eventos en las catacumbas muy bien voy a proceder a colocar a los héroes y a la cueva en la mesa y a ver cómo vamos muy bien una vez repartido al azar con tiradas los héroes vemos que la carta de cueva de cristal que también es importante vemos el número de puertas normalmente te dice que en las cavernas y cuevas hay pocas puertas así que cuando las salidas que son estas un héroe se acerque aquí a dos casillas en ese momento se revela la nueva sala o pasillo tanto aquí como aquí y veríamos la sala y haríamos y se subiría automáticamente en un punto a la amenaza muy bien y este habría sido el turno en el que los los héroes caen en la en esta cueva de cristal y vamos a seguir jugando tirando el nivel de amenaza vamos a tirar el nivel de amenaza que yo entiendo que voy a hacer una tirada única para todos los héroes porque claro ahora los héroes están divididos en dos voy a hacer una tirada de amenaza yo creo que lo voy a hacer de dos maneras un nivel de amenaza aquí y un nivel de amenaza aquí porque la ladrona también va a seguir va a seguir jugando aunque con la ladrona lo único que voy a hacer es mirar puertas y si y si no hay monstruos vale y si hay monstruos pues me espero porque claro aunque claro yo creo que teniendo una cuerda como equipo que la tengo yo supongo que utilizando dos puntos de acción podría bajar a las cavernas yo no lo veo disparatado pero bueno vamos a hacer la tirada de amenaza estoy improvisando un poco a veces el juego no deja situaciones claras así que no es mala idea improvisar un poco por cierto hay una cosa que no hice la otra vez que si la hago que es cuando abrí esta puerta subí un punto de amenaza que se me olvidó hacerlo y repasando el vídeo pues lo he hecho pues vamos a tirar por amenaza primero con la ladrona que sale un 6 y ahora aquí abajo que sale un 3 de acuerdo si siguieramos la regla de evento aquí robaríamos una carta pero no es el caso vale pues lo primero que vamos a hacer es con la ladrona vamos a ver vamos a acercarnos aquí y vamos a usar el espejito 1 y 2 vale luego lo usaré en el siguiente turno y aquí pues el enano se va a acercar con una acción y el bárbaro se va a acercar con una acción 1,2,3,4 y la maga va a usar sus vendas para curarse a sí misma que yo creo que no es mala idea tenemos un curar 56 y vamos a un 39 vale me curo un dado de 8 con 4 heridas pues bueno las 4 que perdí perfecto ya estamos otra vez con 13 de vida muy bien y me queda otra acción que vamos a curar al bárbaro bueno el bárbaro realmente solo ha perdido uno de vida vamos a curar al enano con una venda un 13 estupendo pues tiramos un dado de 4 un 1 vaya vaya chufa al enano bueno bueno hemos gastado dos vendas voy a proceder a borrarlas muy bien pues nuevo turno vamos a tirar por amenaza primero arriba y después abajo un 1 arriba y ahora vamos a tirar aquí abajo pues un 1 también pues no sube la amenaza vamos a ver como funciona el tema esto de los de los cristales vamos a tener que mirar la carta de cristales pues voy a ver pues aquí tengo la carta de cristales que viene en la expansión dice en cada loseta con cristales tiran 2 de 20 para determinar su naturaleza cristales curativos cualquier héroe enemigo en la casilla de cristales regenera 2 en la casilla del cristal o sea que hay que entrar supongo que son estas 3 porque aquí hay un poquito aquí hay un poquito aquí hay un poquito vale bueno pues venga vamos a suponer que estas son estas 3 casillas regenera 2 vitalidad al final de su turno cualquier héroe o amigo adyacente a la casilla regenera 1 de vitalidad al finalizar su turno los no muertos no se ven afectados bueno yo entiendo que esta es del cristal esta es del cristal esta es del cristal con lo cual esta está adyacente esta está adyacente y esta está adyacente con lo cual el bárbaro regenera su punto de vida vamos a hacerlo ya que estamos bueno un momento regenera siempre y cuando veamos la naturaleza del cristal pero es curioso porque aquí pone un D20 tiene un D20 para determinar su naturaleza y yo creo que es un D6 porque la tirada es de 1 a 4 y de 5 a 6 esto yo pienso que es una rata lo consultaré con un 5 en 6 es mana y se recupera mana bueno vamos a ver qué tipo de cristales se genera un 3 con lo cual vamos a regenerar vida son cristales curativos pues muy bien pues entonces si regeneramos uno de vida al al bárbaro y bueno en realidad esta casilla está adyacente a esta en diagonal porque esta forma parte de cristales es que claro el tema de los cristales yo creo que es esta esta y esta vale estoy improvisando un poco aquí hay cristal y aquí hay cristal así que están adyacente a esta 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 y esta y esta supongo vale la casilla del cristal o bueno también podemos hacer que la casilla del cristal solo sea la grande queda un poquito ahí a la interpretación supongo bueno nuevo turno nuevo turno no no he hecho nada entonces voy a voy a coger y quedarme hasta curarme por aquí me voy a poner aquí y me voy a poner aquí y me voy a poner aquí bueno la maga ya uno dos tres bueno vamos a mirar por este lado estaba aquí uno uno me voy a esperar aquí y que y que avancen el enano y el y el bárbaro aunque el bárbaro ya está bien ya está curado uno bueno vamos a esperar un turno que se curen y ya avanzamos aquí con la con la ladrona con quina vamos a ver que habitación hay con el espejito el santuario interesante vale dice hay un silencio tranquilizador en esta habitación y se agradece está tenuemente iluminada y en el medio hay una gran fuente de antorchas las antorchas se reflejan en el agua haciendo que la luz baile por el techo y paredes el agua de la fuente puede ser bebida además puede ser registrada el nivel de amenaza bajando bueno pero antes tenemos que ver si hay encuentro o no hay encuentro vale un 86 no hay encuentro con lo cual podríamos entrar en esta habitación y ahora decidiré que haré eh nuevo turno amenaza para eh quina con un 4 y amenaza para nuestros héroes con un 7 vale pues vamos a a ir el turno vamos a primero la ladrona va a ver si la puerta está abierta cerrada y tiene trampa vale pues está abierta y no tiene trampa con lo cual vamos a abrir la puerta y colocaremos la loseta del santuario haremos una búsqueda y veremos que tal está la cosa por ahí la cámara funeraria pues eh y abriremos la puerta subirá uno la amenaza del grupo pero es curioso porque el grupo se ha dividido hay dos grupos realmente un grupo de uno y un grupo de tres entonces la amenaza sube aquí arriba y aquí yo creo que es otra amenaza diferente eso me genera cierta confusión así que también puedo hacer una cosa puedo hacer que la amenaza de Kina sea 14 o sea sea 15 y la amenaza de aquí del grupo sea 14 o mantenerla y ya está y fuera y subirla y a 15 y ya está para todo el mundo así no me lío ya está es el grupo y está dividido pero la amenaza es la misma para todos ya está es otra opción pero bueno es interesante esos pequeños detalles que se pueden que hay que improvisar ¿de acuerdo? abriremos la puerta que por cierto esta no la hemos cerrado ¿no? bueno da igual no la cerramos abrimos esta puerta y vamos a colocar la habitación de asuntos que solo le queda que solo le queda una carta una puerta pues estaría interesante ve lo que viene aquí y con la ladrona yo voy a aplicar las reglas de que con dos acciones puede bajar con la cuerda bueno vamos a preparar la habitación muy bien ya he preparado la habitación y aquí hay un foso que por cierto creo que tengo una casilla de foso creo que la voy a poner por ahí si ya te la he encontrado viene en la expansión también del juego y yo pues por aquí pues lanzaré una cuerda y bajaré para abajo yo ya lo he decidido creo que que entra dentro de lo de lo coherente bueno uno dos tres cuatro que es la última acción que nos quedaba y al abrir la puerta subimos un punto la amenaza estamos casi a punto de que nos salga un monstruo grande que tiene pinta de que eso va a pasar en breve vamos a ver vamos a ir con el bárbaro aquí uno dos y vamos a generar inmediatamente aquí avanza uno la amenaza y una caverna la R59 dice esta caverna no parece del todo natural alguien ha estado ampliándola a saber con qué propósito se puede ver las marcas de proceso por todas las paredes las cajas pueden ser registradas ver la carta cristales para proceder con ellos vale pues hay unos cristales que pueden ser de mano de vida y hay unas cajas que parece ser que están ahí al fondo de la de la caverna vamos a buscarla y la vamos a colocar ah vamos a tirar subimos uno el nivel de amenaza porque hemos descubierto una loseta lo acabo de hacer ¿no? sí y vamos a tirar ah hay una puerta vale hay una puerta es correcto eh y este es el nivel de cavar que no he lio la regla todavía y le voy a echar un vistacito por otro lado eh hay que hacer la tirada de encuentro que vamos recuerdo que vamos al 60% aquí subo un 10% los encuentros un 84 pues no hay encuentro por ahora vamos llevamos aquí no salió encuentro una dos no ha salido encuentro tres no ha salido encuentro a la cuarta que no nos salga encuentro la tirada para subir la amenaza perdón la tirada para generar encuentro subo un 10% muy bien pues vamos a generar esta sala que es la caverna a ver es curioso que yo he visto la carta por delante y por detrás si era una tirada de lado de 20 que era 7 8 9 10 13 14 20 bueno ya a lo hecho pecho hemos para el próximo cristal que va a ser en esta sala si vamos a tirar un dado de 20 pero si sería interesante que hubiera una flechita o algo por aquí porque claro yo no me ha dado por mirar por detrás hasta que he dicho que raro he cogido la carta y si me ha dado cuenta bien detalles de no conocer bien la expansión y estar estrenándola ahora mismo pues bueno cosas que vamos aprendiendo más cositas que faltaban en esta en esta y en la siguiente veis aquí esto estos son los nodos los nodos son una ficha con yacimientos que nos pueden dar cosas chulas y se generan al azar en la casilla entonces se tira pues vemos ahora los metemos en una bolsa no sabemos lo que es la bolsita y tiramos a ver en que zonas se ha generado el nodo dice que es un nodo pues tiramos columnas el negro y filas el el blanco columna el negro la columna columna 1 fila 6 aquí se ha generado un nodo vale pues ahora vamos a coger un nodo de aquí que lo vamos a meter al azar en la bolsita y vamos a ver que tipo de nodo vamos a generar tenemos aquí la bolsita y robamos aquí un nodo al azar tenemos que acercarnos y verlo vale pues ese y aquí se generan dos nodos vamos a tirar el primero columna ah no perdón esta no es la tirada la tirada es un dado de 8 para la fila y un dado de 6 para la columna el primero es 3 o sea vale el primero es fila 3 eh columna 6 de hecho es al revés eh columna 3 muy bien si ya ya me he quitado la pared encima eh fila 3 eh 6 en la columna aquí generamos un nodo al azar meto la mano ahí y vamos a tirar el siguiente eh 5 en la 3 vale vamos a colocarlo vamos a generarlo vale listo pues ahí están los nodos de acuerdo es una pequeña regla que no que que está bien ir aplicándolas para ir conociéndolas y eh vamos a buscar la carta de nodos a ver que es lo que tenemos muy bien aquí está la carta de nodos minar requiere identificación en primer lugar ver el anverso interesante que nos digan que tiene un anverso vale eh una y una tirada de fuerza un pico que no tenemos así que ya nos olvidamos y dos puntos de acción subirá la amenaza en más 3 buf si falla puede realizarse otro intento pero la amenaza subirá de nuevo 3 puntos si tiene éxito tira para ver cuánto ha sido extraído las piedras de poder solo pueden aparecer de una en una hostia aquí aquí podemos pillar piedras de poder o sea aquí vamos a bajar otra vez porque hay que pillar piedras de poder jajaja solo puede aparecer una en una cada ficha extra en el nodo a partir de la primera resta menos uno resulta la tirada así tira un dado de 8 y esta es la cantidad de piedras que encontramos y aquí hay tiramos un dado de 10 tira un dado de 6 por cada nodo con un resultado de un nodo coloco una ficha del nodo aleatoriamente en la en la en la loseta puede haber más de una ficha en la casilla eh ah vale es que a lo mejor no han salido bien o sea ahora tiro uno o dos y a ver si salen las fichas una ficha no puede ser colocada en una casilla que contenga objetos que se puedan registrar correcto identificar un punto de acción requiere una tirada de sabiduría puede haber plata que es 15 por pieza oro gema mitri o una piedra de poder bueno esto de los nodos hay que comprar un pico ya hay que subir comprar un pico y bajar aquí hay tres nodos aquí hay bueno hay tres nodos no se sabe vale vamos a tirar un dado de seis por el primer nodo porque a lo mejor esto no está mola mola esto de los nodos es muy interesante y el pico hay que picar un cuatro pues aquí no hay nada oh vamos a tirar en la siguiente pero mira todo esto me ha servido para mirar las reglas nuevas un cinco por lo cual no hay nodos lo quitamos a ver si sale un uno un dos un uno hay un nodo bien por lo menos hay uno uno de tres está bien bien a ver qué es lo que hay muy bien eh pues me he perdido un poco porque estaba haciendo esto de los nodos y tal y era colocando la la loseta de la caverna y era porque el enano se había movido vale bien he estado revisando la regla y tal y es todo ha sido todo un poquito eh un poquito intentar ver cómo funcionan el la el las reglas nuevas el enano se ha movido que era estaba aquí uno dos tres cuatro como no tenemos pico pues no podemos hacer esto pero bueno es bueno y sabemos que podemos bajar uno y dos ahora veremos lo que hay ahí aquí hay aquí hay dos puertas podríamos intentar con el bárbaro meternos para acá también y ver lo que lo que nos depara el futuro dividí un poco el grupo no suelo hacerlo pero aligeramos y subimos con la con la mediana que tampoco es plan de dejarla ahí sola mucho tiempo eh venga uno inmediatamente no vamos a hacer otra cosa vamos a esperarnos aquí porque no quiero subir directamente a la amenaza a un uno y que salga un monstruo antes ya eh con lo cual vamos a ir con la enana uno y dos y nos vamos a poner a mirar con el espejo que es lo que hay aquí luego en el siguiente turno y nos vamos a quedar quietecitos no la maga aquí hay hongos yo creo que se pueden registrar los hongos me parece a mi que si no estoy muy seguro los hongos pueden ser recolectados ah si los hongos los podemos recolectar nos lo dice la ficha pues voy a leer la regla de los hongos también porque no tengo ni idea de que va será para alquimistas seguro aquí la tengo los hongos como están aquí al lado vamos a vamos a ya que estamos jugando venga se necesita una tira de supervivencia o alquimia que no tengo bueno de supervivencia tengo 40 mentira alquimia tengo 37 con la con la maga no supervivencia 12 y luego el bárbaro tiene supervivencia 21 y el mago tiene supervivencia 25 si la maga es la única que puede intentar ver si saca la tirada de 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 alquimia alquimia tengo un 37 bueno ya que es maga tiene cosas puede hacer cosas con la alquimia un poco muy bien pues voy a tirar a 37 un 90 pues no puede registrar hay un montón de cosas así chulas fiebra tremelosa bueno la voy a dejar aquí ya que estoy en las cavernas quien sabe bueno pues he gastado me he movido he registrado los hongos eso que digo esto que es yo no se moví yo no toco en la novia hay una puerta y la ladrona se acerca ahí vamos a tirar por la amenaza en los dos sitios el errante se viene el errante lo estoy viendo un 3 nada la nuestra mediana está ahí y no ha generado la amenaza y un 5 la segunda tirada tampoco hay amenaza aquí el errante de momento no aparece pero está a punto bueno un segundo si estamos al lado de la fuente y no he bebido con el santuario el agua de la fuente puede ser oído y el nivel de amenaza bajan 2 esto no lo había hecho 1 y 2 ah amigo cuidado tenemos un poco de chance ahí y podemos beber la fuente pero la fuente para curarte la mediana está bien y tal la fuente se puede registrar eso sí la vamos a registrar ya que estamos de hecho estamos en la de la puerta y de la fuente así que podemos sin movernos mucho primero vamos a registrar la fuente a ver qué es lo que hay vamos a ver un 5 un 5 la tirada es hay un dado de 20 monedas en el fondo de la fuente bueno pues mira un dado de 20 monedas pues no está vamos a tirar un dado de 20 monedas bueno un 17 17 monedas de oro las voy a apuntar y termino el vídeo que se me acaba la memoria vamos a continuar en el siguiente nos vamos a ver que hay en esta bueno voy a abrir me voy a acercar aquí con el bárbaro a ver qué hay por aquí y ya vemos en el siguiente vídeo qué es lo que nos depara estas catacumbas gracias a todos nos vemos en el siguiente y ya vemos en el siguiente qué es lo que nos vemos qué es lo que nos vemos